Música Esto es PDVSA La Estancia al Día En febrero, inspirados por nuestros tradicionales carnavales, los espacios de PDVSA La Estancia se llenarán con calipso y zamba para darle la bienvenida con optimismo a este victorioso 2012. Terminamos el mes a todo dar con la celebración de la octavita de carnaval que te trae esta agenda cultural llena de fiesta, música y alegría. Conciertos Sábado 25 a las 4 en PDVSA La Estancia presentaremos Calipso Urbano y Steel Band con la innovadora agrupación Conga Calipso Jazz. Y en Sabana Grande a las 6 escucharemos Steel Band de Guapango y las Estrellas del Calipso. El domingo 26 a las 11 en PDVSA La Estancia Calipsos del Callao con el ensamble 12. Y para los más pequeños las actividades infantiles. El sábado 25 en Plaza Venezuela a las 6 Gonzo nos divertirá con la obra Payaseando. El domingo 26 en Sabana Grande a las 2 vuelve Gonzo y su acto Payaseando. Y en PDVSA La Estancia a las 3 cerramos los carnavales 2012 con la celebración de la octavita y el desfile de disfraces tradicionales con comparsas del Callao de la agrupación Afroindianidad. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de www.pdvesaalaestancia.com www.vivesabanagrande.com Tuiteanos arroba PDVSA La Estancia Y visita nuestro canal en Youtube PDVSA La Estancia 1 Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia al día. PDVSA La Estancia. Inspira lo posible.